Vecinos del pasaje Calullo, ubicado en el barrio Vallecito, a un costado de la ciudad universitaria, denunciaron que una persona pretende construir una edificación sobre una vía pública, provocando la obstrucción del pasaje que sirve como acceso y enlace a diversas arterias de la zona. Ahorita precisamente estamos en pasaje Calullo, y esto es en Palma con pasaje que viene también de Quillabamba, y este pasaje Calullo en Palma con Quirón Cancharani pasa al fondo, pero tenemos nosotros una preocupación muy, mira, abusivamente un vecino nuestro ha puesto en una construcción, donde está justamente el plástico azul. ¿Qué está construyendo el señor? Lo está edificando material noble, afectando vía pública, eso es un acceso que empalma precisamente con pasaje Calullo con Quillabamba, y creo acá esto es un acceso principal, mira, usted puede ver precisamente, escasamente queda como 30 o 40 centímetros, justamente como para pasar de costado, ni siquiera de costado, un niño va a pasar eso, ese es un abuso, un atropello que tiene que conocer y saber el pueblo de Puno. ¿Hace cuánto tiempo que está ocurriendo este problema? Mira, esto tenemos, este problema ya desde el 2012, 14, mira, varios años, mira, hay documentos que se han presentado al municipio, el municipio inicialmente, el señor Lucho Butrón, ha dado acceso con una resolución, la resolución 328, y también, digamos, la resolución 456, también, que eso es un acceso, ¿no? Reconoce como acceso. Reconoce como acceso y empalma con ambos pasajes. Lo que más indigna a estos vecinos es que esta construcción fue autorizada por el municipio a través de una licencia de construcción, la misma que fue apelada, pero ratificada por la actual autoridad municipal. No, pero resulta que ahora el señor, actual alcalde Iván Flores, da una licencia de construcción, mira, afectando, ¿no?, a la vía pública. ¿Cómo se llama a la persona o el vecino que está construyendo? El vecino es el señor Iván Calcín Quispe. Ya, él tiene su propiedad, pero está invadiendo vía pública, esa es la queja. Claro, esa es la queja. Mira, usted puede constatar, ¿no? Esa es una queja que ya lo ha hecho a través de nuestra delegada, la señora Agustina, que también tiene conocimiento todos los vecinos, ¿no? ¿Ustedes no han conversado con él para hacerle entender que está actuando equivocadamente? Mira, nosotros le hemos invitado, pero, digamos, son personas que no entienden, ¿no? No, no hemos llegado a ningún acuerdo, pero, digamos, sí, como respuesta tenemos esta invasión en vía pública, hacen una construcción. No tenemos ya realmente el acceso para ambos pasajes. Inclusive, los servicios, tanto la instalación agua y desave, va por medio de la construcción. Ah, caramba. Inclusive, la iluminación pública, también, el alumbrado público, el cableado, también va por medio de la construcción. Si se termina esa construcción, ¿todo va a quedar obstruido, presidente? Todo va a construir totalmente obstruido. No se va a poder hacer el mantenimiento de lo que se sabe. No se va a poder hacer el mantenimiento de lo que es la instalación de agua, la red pública. El perjuicio que ocasiona esta construcción no solo es a los vecinos del lugar, sino a los estudiantes universitarios que la utilizan para acortar el camino hacia su centro de estudios y zonas aledañas. Como estamos viendo, amigos televidentes, efectivamente, este pasaje es bien transitado. No hay estudiantes que cruzan o aprovechan su ubicación estratégica para cruzar hacia las calles aledañas. Si se termina la construcción, que está ubicada justo donde está el plástico azul, este paso quedaría obstruido, sería muy estrecho, totalmente incómodo. Muy bien, ¿qué llamado quisiera usted hacer, señor Gutiérrez, al alcalde, pues, que, digamos, habría autorizado con una licencia de construcción esta obra? ¿Qué es lo que le pide usted de manera pública? Yo creo que, digamos, el alcalde tiene que corregirse en estos momentos, antes que levante la construcción, porque, caso contrario, nosotros, como usuarios, vamos a tener que, de repente, ir a otras instancias. Gracias. 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 Gracias.